Batman Chrome Aquí estáis viendo una edición exclusiva de Batman Rojo metalizado Menos de 4.000 en el mundo Y bueno... Voy a sacarle la caja si puedo Bueno, aquí lo veis Es la primera vez que le saco de la caja Y aquí es lo que se ve O sea, es súper súper bonito, súper brillante, está bien Y bueno, pues... Se añade a mi colección de Funkos Que bueno, pues... Ya he hecho varios vídeos y la tenéis ahí Con más Funkos brillantes y exclusivos Como tenéis ahí Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra, chicos! Aquí tenéis Aquí tenéis... Para terminar el vídeo La colección que he llevado Así que... Esta otra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!